Toda esta vida es un decidir Si me voy contigo o me quedo aquí Roperé los muros de mi propia casa Iré mar adentro, pescaré por ti Toda esta vida es un decidir Si me voy contigo o me quedo aquí Roperé los muros de mi propia casa Iré mar adentro, pescaré por ti Mi pueblo está clamando Pide amiguitos, pide amor Grita a mis hermanos, eternos ancianos La misión que tú me has dado Quiero hacer la realidad Luchar por la vida Luchar por un mundo de paz Todo en esta vida Con la vida Con la vida De la vida Con la vida Me quedo con nuestra vida Bueno, con la vida Que me quedo aquí Dime Pero no hay una buena vida ¿Qué si te he hecho? Gracias. Gracias. Gracias.